Hoy en Tebenotas TV, después de cuatro meses de sufrir un secuestro, Irán Castillo habló para decir que se encuentra bien y que la vida continúa, sin embargo comentó que está planeando irse a vivir a Estados Unidos, aunque no lo atribuye al violento episodio que vivió, sino a proyectos cinematográficos que espera realizar allá. Como verdaderas profesionales, Fernanda Castillo y Sabrina Seara grabaron tremendas escenas en la serie El Señor de los Cielos, pues sus personajes de Mónica Robles y Esperanza Salvatierra dejaron atrás el pudor y aparecieron dándose efusivos besos que los seguidores de la serie disfrutaron en pantalla. Sergio Mayer Mori no solo sigue los pasos de su padre en la música, sino también en los deportes extremos, pues tomó un curso para graduarse como paracaidista con el cual ya puede saltar solo desde los 4.114 metros de altura. Aunque estuvo una temporada alejada de los escándalos, la esposa de David Beckham, Victoria, lo volvió a hacer. Esta vez fue criticada en la Semana de la Moda de Nueva York por usar mujeres extremadamente delgadas para modelar sus diseños. Pese a que desde hace 4 años Kate del Castillo y Aaron Díaz están separados, parece que la protagonista de La Reina del Sur tiene más secretos que ventilar, ya que aparentemente la verdadera causa del divorcio fue porque el actor era un mantenido. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotas MX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.